Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a analizar las claves del llamado segundo franquismo, es decir, la etapa de crecimiento económico e inmovilismo político que se inicia en 1959 y finalizará en 1975 con la muerte del dictador. Vamos a analizar en primer lugar la evolución económica, en la cual pasamos de la autarquía al llamado desarrollismo. A mediados de la década de los 50 es ya evidente que es necesario abrir la economía al mundo occidental, básicamente porque la coyuntura económica es muy mala. Se han agotado ya las reservas del Banco de España, la inflación no deja de subir, además los organismos internacionales presionan para que Franco dé el paso hacia la apertura y se produce un aumento cada vez más significativo de las protestas sociales. La respuesta del franquismo es dejar de lado los principios del franquismo y los tecnócratas del Opus Dei pasan a tener el control de los resortes de poder. Los tecnócratas afirman que el crecimiento económico es la garantía de la estabilidad social, son por tanto más técnicos que ideológicos y su objetivo principal es gestionar con eficacia el llamado reformismo técnico. Los principios del reformismo técnico quedan establecidos en los llamados planes de estabilización que buscan poner fin al intervencionismo estatal, suprimir obstáculos a la liberación comercial y financiera y suprimir obstáculos a la liberación de la economía española, sobre todo a nivel comercial y financiero. Se trata de estabilizar la economía reduciendo la inflación, es decir, elevando los tipos de interés y limitando la concesión de créditos. Asimismo se apuesta por congelar los salarios y aumentar la recaudación de impuestos. Por otro lado, se intenta liberalizar el comercio, tanto el interior, eliminando los precios fijos que caracterizaban el modelo autárquico como el comercio exterior, facilitando la llegada de inversión extranjera, eliminando obstáculos a la entrada de productos extranjeros y devaluando la peseta frente al dólar. A cambio de esto, las organizaciones internacionales comienzan a conceder préstamos a España. Los planes de desarrollo son cuatrienales, hubo tres en toda la dictadura y se basan en toda una serie de acciones estructurales que afectan sobre todo a las deficiencias industriales, como por ejemplo la baja productividad. Destacan sin duda los polos de desarrollo cuyo objetivo era reducir los desequilibrios económicos entre regiones, creando nuevas zonas industriales en zonas con escasa industrialización. ¿Cuál es el problema? Que estas medidas siempre se acabaron ligando a los intereses de los grupos económicos más próximos al franquismo. Mire de otra forma, estoy buscando a mi amigo Parné. ¿Han visto ustedes a Parné por aquí? No, él es Bart. Escúcheme atentamente y mire cómo guiño el ojo mientras le hablo, ¿vale? Vale. A quien en realidad estoy buscando, guiño, es al señor soborno, guiño, guiño. Consiste en lanzar aros. Está bien, se acabó. Barraca clansurada. A partir de los años 60 se inicia un crecimiento exponencial de la economía española. Vamos a analizar sus claves. En primer lugar, se produce una acelerada industrialización. La industria acaba convirtiéndose en uno de los dos motores de la economía franquista junto con el turismo. ¿Por qué crece tanto la industria? Bueno, cabe pensar que el punto de partida es de por sí bajo. Se mejora la productividad, incluyendo los salarios, se importa tecnología y se apuesta por la llegada de inversión extranjera y todo ello favorece el descenso de los precios. Como los precios van descendiendo, esto afecta a un aumento de las exportaciones y de la demanda interna de bienes de consumo. Se desarrollan toda una serie de industrias clave como la química o la automotriz y aparecen nuevas zonas industriales en lugares como Madrid, Valencia o Alicante. La segunda clave tiene que ver con un momento de crisis de la agricultura tradicional y la necesidad de apostar por una reconversión de la misma. La causa fundamental de esta crisis de la agricultura tradicional es el llamado éxodo rural, es decir, un descenso de la mano de obra campesina que provoca, entre otras consecuencias, un aumento de los salarios en el mundo del campo. Además, se está produciendo un proceso de mecanización y se comienza a apostar por el uso de abonos químicos, lo que intensifica la productividad y reduce la ocupación. Por lo tanto, sigue aumentando el éxodo rural. Además, la demanda de productos agrícolas en España se diversifica fundamentalmente por cambios en la dieta. Por ejemplo, disminuye el consumo de cereales y legumbres, aumenta el consumo de productos ganaderos y hortofrutícolas y se produce un auténtico desequilibrio entre todo aquello que se oferta y lo que la sociedad está demandando. El gobierno reacciona a esta crisis de dos maneras, estimulando la llamada concentración parcelaria y promoviendo el desarrollo de nuevos regadíos. La tercera clave tiene que ver con el progreso del llamado sector terciario, es decir, se produce una progresiva tercialización de la economía, un proceso íntimamente ligado a una brutal urbanización. Aumentan además las redes de distribución y comercio y, por tanto, han de mejorar los medios de transporte y comunicación. Por otro lado, se produce el llamado boom turístico, asociado a la bonanza climática, un turismo que se desarrolla fundamentalmente asociado al... Además, se produce un auténtico boom turístico, asociado al clima, las playas, el desarrollo de servicios y los bajos precios. El sector bancario, por otro lado, va creciendo, favorecido por la prohibición que tenían los bancos extranjeros de operar en España. Se produce un aumento, como hemos visto, de las importaciones y las exportaciones, pero esto no va a provocar un equilibrio en la balanza comercial, ya que siempre las importaciones van a ser superiores a las exportaciones, por lo cual hay déficit comercial que se supera gracias al capital enviado y recibido por españoles fuera de España, así como por la llegada de divisas procedentes del turismo. Por lo tanto, debemos de responder a la siguiente pregunta. ¿Hubo un milagro económico español? Bueno, no como resultado de las políticas franquistas, y sí como consecuencia de la integración de España en los mercados internacionales. Por otro lado, se produce un aumento demográfico espectacular en estos años, por el descenso de la mortalidad y unas tasas de natalidad que continúan siendo muy elevadas. Hay procesos, como hemos visto, de emigración, sobre todo a Europa Occidental. Se calcula que aproximadamente unos dos millones de españoles decidieron abandonar el país para encontrar un trabajo en Europa. Ya hemos comentado que ese dinero enviado a España sirvió para equilibrar la balanza comercial. Hemos analizado el éxodo rural, es decir, la emigración de las zonas agrarias a las industriales, que supone, por tanto, un crecimiento de las ciudades, un crecimiento, por otro lado, bastante caótico, bastante desordenado, y una progresiva despoblación de las zonas rurales. Y, por tanto, la conclusión a la que podemos llegar es que, a nivel demográfico, se produce un gran crecimiento de la población, un crecimiento desordenado, que va a acentuar los desequilibrios interregionales, es decir, los desequilibrios de población dentro del propio país. Además, se consolida una sociedad capitalista e industrializada, se amplía la cantidad de asalariados, se diversifica la producción, y las clases medias, poco a poco, van ganando peso en la sociedad. Se consolida la profesión de los autónomos, los funcionarios, aparecen profesionales dedicados a actividades terciarias y financieras, y aparecen nuevas pautas sociales y culturales relacionadas con la llamada sociedad de consumo, básicamente por el aumento del poder adquisitivo. Se extiende, además, la demanda educativa. En 1970 se desarrolla la Ley General de Educación, que supone un aumento de la población escolarizada y una mayor inversión, que poco a poco va haciendo disminuir el analfabetismo. Aparecen nuevas pautas sociales y culturales de la familia extensa, tradicional. Poco a poco vamos pasando a la llamada familia nuclear. Los jóvenes comienzan a viajar al extranjero y a introducir en España nuevas ideas y pautas de comportamiento. La mujer comienza a incorporarse al mundo académico y al mundo laboral. Muchas mujeres comienzan a rechazar el rol impuesto por la sociedad y acabará surgiendo un nuevo movimiento feminista. Se produce una renovación de la Iglesia a partir del llamado Concilio Vaticano II, que influye en un sector de la Iglesia Española, que comienza a distanciarse del régimen reclamando medidas democratizadoras. Y el cambio social, en definitiva, estimulará a un nuevo tipo de oposición, que va a reclamar democracia, libertad y una sociedad más abierta. Y, sin embargo, el régimen se mantiene en el inmovilismo, a pesar de la llegada de los tecnócratas al poder. El reformismo tecnócrata, que ya veíamos que supone una progresiva marginación de las familias más tradicionales del régimen, es decir, los franjistas, los militares, los propagandistas, supone la llegada de reformas que buscan el bienestar social y económico, básicamente como sustitutos de la democracia. Ese será el objetivo fundamental, impulsar un desarrollo económico y una renovación política que supliera la falta de libertad y participación política. Así surgen toda una serie de reformas legislativas, como, por ejemplo, la creación del Tribunal de Orden Público en 1963, que juzgará los delitos de oposición al régimen a partir de un sistema de jurisdicción civil, lo cual no va a equivaler a una menor represión. La ley de la seguridad social, que da cobertura social a cargo del Estado y abre la puerta al llamado Estado del Bienestar, pero con un sistema fiscal que permitía el fraude y que no era igualitario a nivel social. Se convocan las primeras elecciones sindicales en el año 1966, en las cuales pueden participar candidaturas no identificadas de manera directa con el franquismo, que son precisamente las que acabarán obteniendo éxito en dichas elecciones, abriendo brechas, por tanto, en el modelo del sindicato vertical. Ese mismo año surge la ley de prensa, que suprime la censura previa y permite, por tanto, la publicación de libros y revistas hasta ahora prohibidas. Se abre la veda para la ley de libertad religiosa, que reconocía la igualdad de todas las religiones y, en la práctica, por tanto, la libertad de culto. La ley de representación familiar, que permitía la elección a cortes de 108 procuradores del llamado tercio familiar, obviamente siempre afines al movimiento. Y, en 1969, Franco designa a Juan Carlos de Borbón como su sucesor con el título de príncipe de España. El nombramiento va a agravar las tensiones entre los farangistas, que querían impulsar las instituciones del movimiento para garantizar el franquismo sin Franco, y los tecnócratas. El nombramiento pone fin a las aspiraciones de Juan de Borbón al trono del que Franco siempre había desconfiado. Recordad el llamado Manifiesto de la Usana. En cuanto a las relaciones internacionales, cabe decir que, en 1962, Franco realiza la solicitud de entrada en la Comunidad Económica Europea. Esta es rechazada, ya que solo podían ser aceptados países con regímenes democráticos. No obstante, en 1970 se logra un acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea, que reducía los aranceles y facilitaba las exportaciones industriales. Asimismo, se inicia el proceso de descolonización de África, y España se ve obligada a retirarse de Marruecos en 1956, tras el acuerdo franco-marroquí para poner fin al protectorado francés. En 1968, España concederá la independencia a Guinea Ecuatorial, y en 1969 se cede finalmente a Marruecos el territorio del Ibni. A partir de 1969 aparecen discrepancias internas entre los llamados aperturistas y los inmovilistas. La causa fundamental es el estallido de un escándalo de corrupción, el llamado caso Matesa, que implicaba al entorno del Opus Dei. El escándalo aparece en prensa gracias a que la ley de prensa así lo permitía y el régimen hace lo posible por silenciarlo. ¿Las consecuencias? Bueno, se expulsa del gobierno a los sectores más tecnócratas, acusados de ser los responsables del aumento de la contestación social, se endurece la política interna a partir de restricciones a la ley de prensa y aumento de la represión contra la oposición, se declarará dos veces el estado de excepción en 1969 y 1970, aumentan las detenciones y la violencia policial, y en 1970 se produce el Consejo de Guerra en Burgos, en el cual se pide pena de muerte contra seis militantes de ETA. La respuesta es una contestación popular que llega a hacerse internacional. Franco, presionado, acaba ejerciendo el derecho de gracia, aunque no cede en poner fin a la represión y a las medidas inmovilistas. A partir de 1960, las huelgas y las reivindicaciones obreras van aumentando, por tanto también aumentan los conflictos laborales, sobre todo en zonas con tradición sindical y reivindicativa como Cataluña y Asturias. Asimismo, en 1964, nace Comisiones Obreras, sindicato independiente y democrático que impulsaba la lucha laboral y política a partir de medidas ilegales, básicamente la huelga, y medidas legales, el llamado entrismo, ocupando parte de la estructura del sindicato franquista como infiltrados. En el 67 nace la USO, la Unión Sindical Obrera, como excisión cristiana de las emisiones obreras. Se produce la consolidación de las protestas estudiantiles impulsadas por la creación de sindicatos democráticos, aparecen asociaciones de vecinos que reclaman mejores condiciones de vida, es decir, se produce una activación del llamado activismo vecinal y parte del ejército acabará distanciándose de la dictadura, sobre todo a partir de la creación de la AUMD, la Unión Militar Democrática. Se produce también la recomposición de la oposición política al franquismo, es decir, la renovación de los viejos partidos políticos junto a la aparición de nuevas organizaciones. Por ejemplo, el Partido Comunista de España pasa a estar dirigido por Santiago Carrillo, tendrá una gran implantación a nivel social y va introduciéndose poco a poco en las organizaciones de masas, como por ejemplo Comisiones Obreras, el Movimiento Estudiantil, el Movimiento Vecinal. El PSOE, en el Congreso de Suresnes del año 1974, renueva su dirección, su visión política y elige a Felipe González como líder del partido. Surgen grupos terroristas como el FRAP o ETA, se revitaliza la acción de los partidos nacionalistas, sobre todo desde el PNV y de Esquerra Republicana de Cataluña, y en 1974 nace Convergencia Democrática de Cataluña, partido de centro moderado dirigido por Jordi Pujol. En el País Vasco surge ETA, en el año 1959, que planteará una estrategia de lucha armada contra el régimen a partir de su primer asesinato en el año 1968. Y el llamado contubernio de Múnich es el primer intento de unión de la oposición al franquismo bajo dos principios, democracia y europeísmo. Junio de 1962. 80 españoles emprenden viaje con destino a Múnich. Allí se van a encontrar con otros 38 españoles del exilio. Todos ellos se disponen a participar en el IV Congreso del Movimiento Europeo. En ese foro se van a discutir, entre otras cosas, las condiciones para una posible entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Para sorpresa de todos, a comienzos de ese mismo año, el gobierno español había solicitado oficialmente la apertura de negociaciones para el ingreso de España en la comunidad. Los españoles que asisten al Congreso de Múnich representan a casi todos los partidos. Hay republicanos, monárquicos, democristianos y socialistas. Es la primera vez desde la guerra que la oposición democrática, de dentro y de fuera de España, se reúne públicamente. La oposición democrática, de dentro y de fuera de España, Después de varios días reunidos, los asistentes al Congreso aprueban una resolución que recoge las condiciones que España deberá cumplir para poder aspirar a integrarse en Europa. Principalmente, la restitución de instituciones democráticas en el país y su renuncia a toda clase de violencia. El régimen, que trata de desigualizar la violencia, para descalificar esa reunión de la oposición adjudicándole el despectivo nombre de el contubernio de Múnich, emprende una feroz campaña contra los participantes, a quienes tacha de traidores, y contra Europa por apoyarles. Además, el gobierno declara un nuevo estado de excepción en toda España. Yo quisiera que el extranjero que tanto nos calumbre, pudiese contemplar pudiese contemplar este espectáculo aleccionador para decirle ¡He aquí mis poderes! Europa cierra las puertas a la España del general Franco. Y bien, esto ha sido todo por hoy. En el próximo vídeo analizaremos la crisis final de la dictadura.